¡Ping Pong! ¡Poogie! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo subí a un árbol y me caí. Me hice una pupa en mi rodilla. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yo te ayudaré! ¡Estarás bien! ¡Gracias, Hogi! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? ¡Auchi, auchi, 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 auchi! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo jugaba en el patio y una abeja me picó. Me hice una pupa en la mano. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yo te ayudaré! ¡Estarás bien! ¡Gracias, Hogi! ¡Auchi, auchi, 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 auchi! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo dormía bajo el sol y me quemé. Me hice una pupa en la cara. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Yo te ayudaré! ¡Estarás bien! ¡Gracias, Hogi! ¡Gracias! ¡Gracias, Hogi! ¡Suscríbete! ¡Gracias, Hogi! ¡Suscríbete! ¡No te ayudaré! ¡Azul! ¡Azul! ¡Mmm! ¡Azul! ¡Mico! ¡Verde! ¡Lunay! ¡Lum-mum, lum-mum, 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 lum-mum! ¡Colorido! ¡Lum-mum, lum, lum, lum! ¡Lum-mum, lum-mum, lum, lum-mum! ¡Lum-mum, lum-mum, 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 lum-mum! ¡Hoy-poy, ping-pong! ¡Amarillo! ¡Nioba, niooba! ¡Nioba, niooba! ¡Nioba, niooba! ¡Niom, nioom, nioom! ¡Niom, nioom, nioom! ¡Niomi, nioomi, nioom! ¡Niomi, nioomi, nioom! ¡Solo comeré lo que me gusta! ¿Quieres un pimiento? Pimiento, pimiento ¿Quieres un pimiento? ¡Es muy delicioso! ¡Niom, nioom, nioom, nioom! ¡No me gusta, no me gusta! ¡Niom, nioom, nioom, nioom! ¡Amo los dulces! ¡Niom, nioom, nioom! ¡Niom, nioom, nioom! ¡Niomi, nioomi, nioom! ¡Niomi, nioomi, nioom! ¡Solo comeré lo que me gusta! ¡Quieres comer brócoli, brócoli, brócoli ¡Quieres comer brócoli! ¡Es muy delicioso! ¡No, no, 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 no! ¡Solo comeré lo que me gusta! ¿Quieres zanahorias? ¡Zanahorias, zanahorias! ¿Quieres zanahorias? ¡Son muy deliciosas! ¿Quieres comer calabaza? ¡Calabaza, calabaza! ¿Quieres comer calabaza? ¡Es muy deliciosa! ¡No, no, 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 no! ¡No me gusta, no me gusta! ¡No, no, 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 no! ¡Amo los dulces! ¿Seguro de que no quieres probar? ¡Niomi, nioomi, nioom! ¡Niomi, nioom, nioom! ¡Mmm! ¡Es tan rico! ¡Mírame! ¡Puede ser tan fuerte como yo! ¡No, no, 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 no! ¡No me gusta, no me gusta! ¡No, no, 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 no! ¿No hay una forma mejor de hacer esto? ¿Quieres comer verduritas? ¡Verduritas, verduritas! ¿Quieres comer verduritas? ¡Son muy deliciosas! ¿Quieres comer verduritas? ¡Verduritas, verduritas! ¡Creo que voy a probar! ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Son todas deliciosas! ¡Niom, niom, 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 niom! ¡Niomi, niom, niom! ¡Niom, niom, 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 niom! ¡Son muy deliciosas! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Ja! 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 ¡Woo! ¡Amarillo! ¡Sí! ¡Verde! ¡Azul! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Colorido! ¡Oh! 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 abejita, orgullosos estarán de mí, soltamos al bebé, abejita, paz, 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 adiós. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Es un virus estomacal! ¡Debes tomar tu medicina y descansar! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Rojo! 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 ¡Amarillo! ¡Oh! ¡Verde! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Hormigas marchan de una en una, oh sí, oh sí Hormigas marchan de una en una, oh sí, oh sí Hormigas marchan de una en una, la más pequeña se chupa un dedo Y todas marchan bajo la tierra y salir de la lluvia Bum, 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 bum Hormigas marchan de dos en dos, oh sí, oh sí Hormigas marchan de dos en dos, oh sí, oh sí Hormigas marchan de dos en dos La más pequeña mira al río Y todas marchan bajo la tierra Y salir de la lluvia Bum, 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 bum Hormigas marchan de tres en tres ¡Oh sí! ¡Oh sí! Hormigas marchan de tres en tres ¡Oh sí! ¡Oh sí! Hormigas marchan de tres en tres La más pequeña sube al árbol Y todas marchan bajo la tierra Y salir de la lluvia Bum, 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 bum Hormigas marchan de cuatro en cuatro ¡Oh sí! ¡Oh sí! Hormigas marchan de cuatro en cuatro ¡Oh sí! ¡Oh sí! Hormigas marchan de cuatro en cuatro La más pequeña los anima Y todas marchan bajo la tierra Y salir de la lluvia Bum 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 Hormigas marchan de cinco en cinco ¡Oh sí! ¡Oh sí! Hormigas marchan de cinco en cinco ¡Oh sí! ¡Oh sí! Hormigas marchan de cinco en cinco La más pequeña se saluda Y todas marchan bajo la tierra Y salir de la lluvia Bum 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 Hormigas marchan de una en una ¡Oh sí! ¡Oh sí! Hormigas marchan de una en una ¡Oh sí! ¡Oh sí! Hormigas marchan de una en una La más pequeña se para y dice ¡Listo! Y todas marchan bajo la tierra Y salir de la lluvia Bum 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 ¡Hormigas marchan de cinco ¡Drago! ¡Ni, Mima! ¡Nareja! ¡Ni, Mima! ¡Ni, Mima! ¡Ni, Mima! ¡Ni, Mima! ¡Azul! ¡Azul! ¡Miremos! 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 ¡Rosa! ¡Miremos! ¡Miremos! ¡Oh! ¡Miremos! 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 ¿Crees que todos podemos caber en tu cama, Hoggie? Bueno, mi cama es muy pequeña ahí Entonces puedo hacer tu cama más grande Estoy muy cansado Habían diez en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ocho! ¡Habían ocho en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Siete! ¡Habían siete en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Seis! ¡Seis! Habían seis en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cinco! Habían cinco en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Oh, oh! ¡Cuatro! Habían cuatro en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Tres! Habían tres en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Buenas noches! ¡Dos! Habían dos en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeño pidió ¡Y vinieron todos y! ¡Buenas noches, Huggie! ¡Buenas noches, Huggie! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Verde! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Rajal! 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 ¡Ero! ¡Oh! ¡Ah! ¡Colorido! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! Hoy es día de picnic. ¡Wow! ¡El clima es perfecto! ¿Qué debo preparar para el picnic? ¡Comida deliciosa para compartir! ¡Estoy listo para ir! ¡Wow! Lluvia, lluvia, vete ya. Vuelve otro día más. Quiero ir de picnic. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Vuelve otro día más. Quiero ir de picnic. Lluvia, lluvia, vete ya. Vete ya, vete ya. Vuelve otro día más. Quiero ir de picnic. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Vuelve otro día más. Quiero ir de picnic. Lluvia, lluvia, vete ya. Vete ya, vete ya. Vuelve otro día más. Quiero ir de picnic. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Vuelve otro día más. Hoy es día de picnic. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Vuelve otro día más. Haremos nuestro picnic. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Vuelve otro día más. Jugaremos como siempre. Lluvia, lluvia, vete ya. Cuando sea con amigos. Feliz, feliz día. Lluvia, lluvia, vete ya. Vuelve otro día más. Haremos nuestro picnic. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Vuelve otro día más. Jugaremos como siempre. Lluvia, lluvia, vete ya. Cuando sea con amigos. Feliz, feliz día. Lluvia, lluvia, vete ya. Vuelve otro día más. Jug concentrate por el cabPO. ¡Gracias! ¡Pastelito rojo! ¡Rojo! ¡Pastelito rojo! ¡Galleta azul! ¿Azul? ¡Galleta azul! 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 ¿Qué pasa? ¡Naranja! ¡Adiós! ¡Amarillo! ¡Adiós! 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 ¡Morado! ¡Morado! ¡Iguau! ¡Ninimon, voy contigo! ¡¡Wow! ¡Esa zanahoria se ve gigante! ¡Voy a sacarla! ¡Tengo que pedir más ayuda! El granjero en el valle, el granjero en el valle ¡Hey, ho! Aquí está el granjero en el valle ¡Bop, pop, papapabop, papapapapop! ¡Hey, ho! ¡Bop, pop, papapabop, papapapapop! Hogi llama a Jenny, Hogi llama a Jenny ¡Hey, ho! Aquí están, Hogi llama a Jenny ¡Bop, pop, papapapapop, papapapapop! ¡Hey, ho! ¡Bop, pop, papapapapop, papapapapapop! Jenny llama Mayan, Jenny llama Mayan ¡Hey, ho! Aquí están, Jenny llama Mayan Mayan llama barri, Mayan llama barri ¡Hey, ho! Aquí están, Mayan llama barri ¡Todos ayuden mí! ¡Ok! ¡Un, dos, un, dos, tres! 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 ¡Wow! ¡Lo hicimos! ¡Bop, pop, papapapop! ¡Bapapapapapop! ¡Hey, ho! Bop 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 El ranjero en el valle El ranjero en el valle Hey ho, aquí está el ranjero en el valle El ranjero en el valle El ranjero en el valle Hey ho, aquí está el ranjero en el valle ¡Bop, bop, ba-ba-ba-bo, bop, ba-ba-ba-bo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Rojo! ¡Sí! ¡Verde! ¡Morado! ¡Ajá! ¡Narangha! 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 ¡Estoy aburrido! ¿Hay algo interesante para hacer? ¡Oh! ¡Wow! Un amiguito salió a jugar y saltó en una tela araña. Se divirtió muchísimo que llamó a otro amigo para jugar. ¡Hoggy! 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 ¡Aquí estoy! ¡Tra, la, 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 la! ¡Juguemos juntos! ¡Tra, la, 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 la! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Dos amiguitos salieron a jugar y saltaron en una tela araña. Se divirtieron muchísimo que llamaron a otro amigo para jugar. ¡Jenny! ¡Jenny! ¿Nos puedes ver? ¡Je, je, je! ¡Aquí estamos! ¡Tra, la, 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 la! ¡Juguemos juntos! ¡Tra, la, 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 la! ¡Oh, sí! Tres amiguitos salieron a jugar y saltaron en una tela araña. Se divirtieron muchísimo que llamaron a otro amigo para jugar. ¡Carrie! ¡Estamos aquí! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Juguemos juntos, Barry! ¡Tra, la, 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 la! ¡Juguemos juntos! ¡Tra, la, 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 la! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Je, je, je, je! Cuatro amiguitos salieron a jugar y saltaron en una tela araña. Se divirtieron muchísimo Que llamaron a otro amigo para jugar ¿Qué pasa amigos? ¡Poqui! Tra la 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 juguemos juntos Tra la 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 ¡Oh sí! Tra la 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 juguemos juntos Tra la 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 ¡Qué genial! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rojo! ¡Oh! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Sí! ¡Morado! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Norado! ¡Amarillo! ¡Sí! ¡En fin! Café Azul Hoi boi bing bong Oh, tengo mucha hambre Entonces, ¿qué tal si traemos algo para comer? ¡Qué buena idea! Pinkfong pone el agua a hervir Pinkfong pone el agua a hervir Pinkfong pone el agua a hervir Para hacer té Billy lleva el té Billy lleva el té Billy lleva el té Se lo llevó Hogi hace la sopa Hogi hace la sopa Hogi hace la sopa Para compartir Billy lleva la sopa Billy lleva la sopa Billy lleva la sopa Se la llevó Genio nea magdalenas Genio nea magdalenas Genio nea magdalenas Para compartir Billy lleva las magdalenas Billy lleva las magdalenas Billy lleva las magdalenas Se las llevó Pocky usa la sopa Pocky usa la licuadora Pocky usa la licuadora Pocky usa la licuadora Para hacer el jugo Billy lleva el jugo Billy lleva el jugo Billy lleva el jugo Se lo llevó ¡Mi comida se desapareció! ¡Síganme! ¿En quién se la llevó? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh, Billy! ¡Qué comida tan deliciosa! ¡Qué comida tan deliciosa! ¡Qué comida tan deliciosa! ¡Nos comimos todo! ¡Qué comida tan deliciosa! ¡Qué comida tan deliciosa! ¡Qué comida tan deliciosa! ¡Nos comimos todo! Amarillo Azul ¡Verde! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Ajá! 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 ¡Blanco! ¡Rojo! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ammi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Rosa! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Círculo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Círculo rojo! ¡Ja, ja, 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 ¡Estrella Amarilla! ¡Triángulo! ¡Triangulo naranja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Uno, dos, hazlo el zapato, tres, cuatro, abro la puerta, cinco, seis, tomo las ramas, siete, ocho, las organizo, nueve, diez, termine, hazlo otra vez. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Uno, dos, hazlo el zapato, tres, cuatro, abro la puerta, cinco, seis, tomo las ramas, siete, ocho, las organizo, nueve, diez, termine, hazlo otra vez. ¡Sí! Uno, dos, hazlo el zapato, tres, cuatro, abro la puerta, cinco, seis, tomo las ramas, siete, ocho, las organizo, nueve, diez, termine, hazlo otra vez. ¡Sí! Uno, dos, hazlo el zapato, tres, cuatro, abro la puerta, cinco, seis, tomo las ramas, siete, ocho, las organizo, nueve, diez, termine, hazlo otra vez. ¡Sí! Uno, dos, hazlo el zapato, tres, cuatro, abro la puerta, cinco, seis, tomo las ramas, siete, ocho, las organizo, nueve, diez, termine, hazlo otra vez. ¡Vamos! ¡Ata el zapato! ¡Vamos! ¡Ata el zapato! ¡Vamos! ¡Ata el zapato! ¡Vamos! ¡Ahora es el momento de Hoggie! ¡Ja! ¡Jenny! ¡Ja! ¡Pocky! ¡Ja! ¡Ahora, mi turno! ¡Ja! ¡Están todos listos! ¡Más rápido! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, hazlo el zapato, tres, cuatro, abro la puerta, cinco, seis, tomo las ramas, siete, ocho, las organizo, nueve, diez, termine, hazlo otra vez. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ata el zapato! ¡Vamos! ¡Ata el zapato! ¡Vamos! ¡Vamos! Aprendamos nuestros cuerpos. ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies ¡Empecemos! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, cerejas, y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y cabeza Mueve, mueve la cabeza, mueve, mueve, es tu turno Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y hombros Agarra los hombros de tu amigo Agarra, agarra, es tu turno, sí Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y rodillas Salta, salta, dobla las rodillas Salta, 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 es tu turno Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Taca, toca, 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 toca tus pies Taca, toca, toca, es tu turno Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Bailemos juntos! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros y boca y nariz Respira con tu boca y nariz Respira, respira, es tu zurdo ¡Naranja! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Azul! 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 ¡Amarillo! ¡Azul! 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 ¡Verde! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Rosa! 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 ¡Rojo! ¡Tomate rojo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Naranja! ¡Zanahoria naranja! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Verde! ¡Pimiento verde! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Negro! ¡Frijol negro! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Mango! ¡Woohoo! 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 ¡Rena! ¡Ja ja 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 ja! Rema, rema, rema tu bote por la corriente Alegre, 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 alegre La vida es un sueño Uno, dos, un, dos, tres, cuatro Rema, rema, rema tu bote por la corriente Alegre, 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 alegre La vida es un sueño Alegre, 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 alegre La vida es un sueño Rema, rema, rema tu bote por la corriente Alegre, 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 alegre La vida es un sueño Alegre, 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 alegre La vida es un sueño Rema, rema, rema tu bote por la corriente Alegre, 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 alegre La vida es un sueño Alegre, 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 alegre La vida es un sueño Rema, rema, rema tu bote por la corriente Alegre, 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 alegre La vida es un sueño Alegre, 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 alegre Alegre, alegre, alegre La vida es un sueño Alegre, 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 alegre ¡Estamos a salvo! ¡Cantemos juntos! Rema, rema, rema tu bote por la corriente Alegre, alegré, alegré, alegre, la vida es un sueño Rima, rima, rima tu bote por la corriente Alegre, alegre, alegré, alegre, la vida es un sueño Alegre, 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 la vida es un sueño Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy araña subió por el renaje Vino la lluvia y se la llevó Salló el sol y secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy ¡Sí! Incy Wincy araña subió por el renaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, sí Incy Wincy araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, sí ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Arcoiris! ¡Azul! 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 ¡Ros! ¡Verde! ¡Rosa! ¡Azul! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Negros! ¡Negro! ¡Nanja! 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 ¡Chu-Chu-Chu-Chu-Chu-Chu-Chu-Chu-Chu-Chu-Chu-Chu-Chu-Chu! ¡Complen! —¡Clan, clan! ¡Chu-Chu... ¡Todos a bordo! ¡Aquí vamos! En la estación temprano en la mañana Mira los trencitos todos en orden Mira al conductor tirar de la manija Chucu, chucu, nos vamos Siguiente estación En la estación temprano en la mañana Mira los trencitos todos en orden Mira al conductor tirar de la manija Chucu, chucu, nos vamos ¡Todos a cantar! ¡Chu, chu! Chucu, 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 chucu ¡Clan, clan! Chucu, 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 chucu ¡Clan, clan! ¡Chu, chu! Chucu, 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 chucu Rojo, amarillo, amarillo, amarillo. Azul, naranja, amarillo. Rojo, amarillo, amarillo. Verde. ¡Colorido Huggie! ¡Colorido Huggie! Verde. ¡Colorido Huggie! ¡Colorido Huggie! Naranja. Azul. Café. ¡Café! Amarillo. Rojo. Rosa. Pink Funk Rosado. ¡Colorido Huggie! ¡Colorido Huggie! ¡Colorido Huggie! ¡Colorido Huggie! ¡Colorido Huggie! ¡Colorido Huggie! Azul. Rojo Amarillo Rosa Moral Verde Jenny Naranja Rosa Naranja Azul Verde Arcoíris Arcoíris ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Sí! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Guau! ¡Verde! ¡Verde! ¡Sí! ¡Azul! 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 ¡Marrón! ¡Marrón! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Verde! ¡Verde! ¡Morado! ¡Morado! ¡Arcoiris! 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 ¡Arcoiris!